que cayó para el sentadero de puente y vémoslo para allá lo ponemos de cuenta ya donde llegó el otro está bueno para puente ella es un puente chulada que yo creo que aquí está muy pacha la peña y quizá no tiene mucha raíz y la quebrada mire pues nada de raíz que tenía agarrada de sólo así encima estaba dale ahí no va a caer en piedra casi no está quebrada ya tiene más piedra que a ver que más que piedra filuda no es piedra redonda como el río y aquí pasó con la cual y pues sí y la misión pero más adentro le hice la calle por aquí dije por aquí la metió aquí vamos a venir a salir a ir por aquí donde venimos a desgranar va a hacer vamos aquí en la mantecajón de que más bajito quebrada voy a que armando a la parte que el palo puede ser en el esquí la de cuadros aquí va a creer que venía yo va primero primero como todo buen conductor fui a supervisar el terreno va entonces allá hay otra pasada donde me iba a tirar va pero después me viene por acá más abajo buscando me pasea de aquel otro lado de repente veo a lulo que levanta así ah de verdad es que si por ella como qué le decían disimulando 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 cabal creo que estaba ahí en aquel matocho creo que no lo ve cuando estaba allá aquí está bonito para hacer una no le digo nada No le digo nada. Nada, no le digo nada. ¿Para que te chico para ir a la calle? Sí, aquí vamos a ir a la calle. Aquí está, está, por ahí. Pero aquí para hacer la cuadra. Le doy la vuelta allá, la metí por aquí. Y aquí recto, a salir allá. ¿Es normal que uno esté haciendo eso? Sí, pues sí, que sí. ¿Y esto es normal que alguien está haciendo tu mango? ¿Qué es el cielo? ¿Ya, hijo? Esto es el mango, ¿no? ¿Ya quisiera que fuera el mango? No, no es el mango. Es normal que uno o uno de los papás que una vez hallaron a mi hijo Julio y la novia lo halló y dice que le dijo. Cuando lo halló, ¡uy Julio! le dijo a la novia, ¡Venga, se hace un remoto! Dice que le dijo. ¡De pelo! ¡Montre, sepa a los otros! ¡Miré que no sabes que te lo escucho! ¡Es normal! ¡No todos los viejos! ¡No pasa nada! ¿Se sentí que te pica? ¡No pasa que me pica tal! ¿Y a dónde le habrá pegado tan? Un remance le quedó ahí, dije. Cuando crece, cuando crece el río. No, hasta aquí no llega, don Peño. Sí, sí, este pedrero es de río. O sea, cuando, cuando este rosario ha crecido, aquí se ha tirado la creciente. Por eso, por eso, que toda esta piedra... ¿Por qué? Tuve que haber crecido hasta aquí. Así es, aquí se unía a la rodofe, este con... Sí, porque... Porque esta ya es piedra de río, güey. Para acá, a mí no se le iba consiguiendo piedra. No, es piedra de río. El problema es para sacarla de aquí, de aquí no hay dónde. Ah. Ahí. Ajá, sí. ¡Ay, huela, miren los ríos! ¡Ay, ay! ¡Huela! 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 ¡En pavimento! ¡Huela! 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 ¡Qué largo está! ¡Huela! ¡Huela! Yo no sé dónde vine a salir ahorita, pero vine a salir. Al río. ¡Qué barbaridad! Es que voy siguiendo chula. ¿Cómo no me va siguiendo a mí? No, es que vamos a ir a salir a la... ¡Ve! 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 Que le dije que ahí era el camino. ¡Ve! ¡Ve! ¿No le dices dónde pido nada más? ¡No! ¡No! Está lloviendo, güey. ¡Ve! ¿Cuál? ¡Ah! ¿Qué me vienes siguiendo a mí? ¡Julio! ¡Julio! ¡Formentón bueno otra vez! ¡Gracias! ¿Aquí arriba no había oído res? No, no, sino esto estuviera inmenso ya. Más rato tal vez suben más los ríos. Es agua natural. La última vez de la crescentona esa que venimos a... Sí, llegó hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Sí, pero ahorita no está así. ¡Guau! Pero lleva la velocidad. Ahorita sí está grande por una comparación de la otra vez. Vamos a ver si no... No está que estoy inmeando. No está que estoy inmeando. No está. No le tiene que subir agua. No me cabe. No me cabe. No me cabe. Y por la mario tal vez se nota un poquito mas. Sí. Ah, pues sí se nota. Yo pensé que no se iba a notar. Me distinguen los orines también por el... Pero viera que calientito se siente la pierna bien rico. no vamos a mirar solo me quito la eso que ya me cae el montón de agua no solo de la misión gracias por abrirnos el paso del tipo de pasar estaba en otro lugar abajo también por el de medio de medio de todo yo con la mano no lo vamos a ver el otro más fácil el otro más fácil el otro más fácil el otro más fácil a ver oye el otro no voy a volver a ver no, no así no vamos a ver el de flores si, 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 habíamos un portal veamos, veamos, veamos no hay hambre vamos a ir por la zona vamos a ir para otro lado para donde después para allá afuera abre el rio jajajaja Jajajaja esta deca se vive ella es de flores que grande chatar muéela muéela ya lo hayan visto así de grande es de Sugi es lo mas grande que ha llegado ahorita Los humanos se han logrado tirar un río así de grande y voy a ser el primero. Vas a ser el primero. Ah, ya se la cree. Vamos a ver. 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 No sé qué tiene este día, el lunes. Ajá. Es diferente. Es diferente. Cuando nosotros venimos a una aventura aquí, solo vamos a un lugar que nos va todo el día. Lo que pasa y la diferencia, hija, de que cuando ha llovido así, ha llovido a las 3 de la tarde, por ejemplo. Ajá. A las 2. Un rato, digamos. Ajá. Entonces, prácticamente ahí se te fue la tarde. Llegamos a la casa, llegamos ya prácticamente oscureciendo. Y ahora empezó de la mañanita. Pero qué raro, ¿verdad? Que solo los lunes llueve así. Eso sí es raro. Que los lunes si llueve fuerte, y haya aventura, y los días normales de la semana, es raro. Miren, en la semana hay un gran sol. Nomás va a ser el lunes, una gran lluvia. Ajá. El día libre, lluvia. Sí. Pero, ¿y cómo íbamos a desaprovechar esto? No, claro que no. Yo creo que es el único temporal que va a tener aquí. El único temporal que va a tener aquí. El único temporal que va a tener aquí. Ajá. Sí, la verdad. Es para mí. Es para mí. Sí. Creo que el camino está allá, si hay aquí va. Por lo día. ¿Cuánto tiempo aprovechaba el día? Hemos ido dos veces a la mañana. ¿Y qué hora sería, Lorena? ¿Cara son? Casi jugábamos fútbol. Oye, hemos hecho tantas cosas. ¿Tienes tantas, no? Pero hasta para partiditos de fútbol creo que va a haber tiempo, fíjese. Sí. Si sigue lloviendo, va a haber chance para el partido de fútbol. ¿No se molesta la granja? No. O sea, no vamos a jugar dos horas ni nada, eso. ¡Vámonos! 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 Sí, yo ahí. ¡Ay! ¡Sugar! ¿Así como está, te tirará sin neumático? Sí. ¿Sin neumático? Sí. Ahí, de gallo, me meto la foto. No. Va a salir a otra cosa. No, ahorita como está, eh... Eh, cuecho. No. Como que en ese ramancito de la piscina me está ahogando y no me agarra la norma. Yo no podía nadar. Si no ve que, según yo, iba a nadar. ¡Ah, qué fácil está! Dije yo, y qué diablo, yo no daba. Y para adentro y para adentro me jalaba la babosada. Yo me metí, si yo vi el primero que me metí, y yo te me llevaba para adentro. Para afuera, vuelta, porque ya no podía salir. Es que por bajo le... Por bajo los... Uno está parado, va, y con lo que cae el agua le empieza a jalar. ¿Estás jalando para adentro? Ajá, le empieza a jalar los pies para adentro. Uno, uno. Ay, pero a mí ya me empieza a jalar para adentro. Ajá. Este palo hasta arriba. Miren la altura de esos palos. Ajá. Ajá. Allá también está el otro. Ahí está el cerco, la muestra también. Sí, esa fue una monstruosa. No, pero fue la vez que grabaron ustedes. Ajá. Fue cuando los bichos vinieron a la bala sentada. Y la otra que bajó en la noche también, pero ella bajó en la noche. Que también la vinimos a ver, ya había crecido, pero la vimos. No, pero... No, pero... No, pero... El río para arriba, a corrida. De verdad, va, cama. Sí, sí, sí. Aquí viene. Ahá, ahá. Aquí viene. Y aquí por qué se juntan los ríos? Oigala, pues. No, no, no. Aquí viene de verdad, a ver. Aquí viene de verdad, a ver si como me hace en la piscina, aquí en la en la piscina. Mira. 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 Parece el río, pero imagínese una quebradita, no es río. O sea, que aquí está como la isla. Ah, sí. Lo botó todo. Todo. Allá abajo. ¿A dónde? Allá abajo. Ah, sí. Por la poza de la chileta. Todo el terreno para ir comiendo. Adentro.